El enemigo ha reclamado la zona C. El enemigo ha reclamado la zona B. La zona B capturada, tienes ventaja. La delantera es tuya. El enemigo ha reclamado la zona B. El enemigo ha reclamado la zona B. Sigue así. Zona B perdida. Zona B capturada, controláis más zonas. Zona B perdida. Tres, menos. 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 la declaro vamos a los picadillo eso es has llegado al final y has sobrevivido una batalla digna de los señores de hierro